Saludo con mucho cariño a todos los tatlauquenses desde este hermoso lugar que es el Tecnológico Superior de Tatlauquitepec, que por cierto hoy es el 3 aniversario. Pues decirles que ha habido mucha mala información respecto a lo que le han denominado el campo de Contla. El día de ayer, bueno, por una mala información, vimos a señoras ahí en la puerta principal y debido a eso decirles que el gobierno municipal que represento siempre ha estado del lado del derecho, del lado de la legalidad, como lo han visto en todas las acciones que hemos hecho. Y bueno, jamás vamos a transgredir la ley y por supuesto poner en riesgo la integridad física de nuestras mujeres y de nuestros niños que son el futuro de nuestro pueblo. Por ejemplo, decirles que vamos a hacer un cambio de lugar hacia lo que es el conocido como Plaza Andrés Mirón o mejor conocida como el Titanic, donde se llevará a cabo el evento programado para el día de mañana, que es un evento ya de feria, que es un evento de los tatlauquenses, donde tenemos visitas de muchas personas, no solamente de Tatlauquitepec, sino de la región. Así es que con esa determinación vamos a resguardar principalmente la integridad física de nuestras familias tatlauquenses. Más sin en cambio, también decirles que no es miedo ni mucho menos, vamos a seguir con la posesión del inmueble. No vamos a dejar que una familia se apodere de un inmueble que es los tatlauquenses del pueblo y para el pueblo que es un inmueble público. Imagínese pobre Contla, ya tiene la iglesia, ya se apodere una familia. Del campo, otra familia. Del auditorio, otra familia. Así es que el gobierno municipal no va a permitir que haga negocio, que lucren con bienes públicos. Por supuesto que estamos del lado de la ley, respetando siempre sus garantías individuales y decirles que hay gente de mala fe, hay gente cobarde que se escuda atrás de las personas de buena fe y que los engañan, los malinforman, para llevarlos a un tema que la gente a veces desconoce. Yo les invito a que se acerquen al gobierno. Si hay alguna duda, está la sindicatura aquí presente, el senado Edwin, quien lleva a cabo el procedimiento y que en términos jurídicos todo se llevará a cabo en el mejor orden. Pero vamos a separar las cosas. Debido a la feria que ya estamos próximos a iniciar y que los esperamos a todos, por supuesto, el baile del grupo pesado se cambiará a la explanada Andrés Mirón o conocida como el Titán. Es con el fin de que nuestras familias estén más cómodas y sin esa zozobra de qué vaya a pasar. No va a pasar nada, por supuesto, ni va a pasar ningún incidente. Estoy seguro de eso. Ya estamos preparados para eso. Pero mira, al final del día lo que queremos es de que no exista esa confrontación que se pudiera dar en un momento dado y que pudiera poner en riesgo a nuestras familias y a sus queridos niños que son el tesoro de nosotros. Enhorabuena a todos y bienvenidos a la feria. Pues comentarles que el tema de Contla no es nuevo. No es nuevo porque incluso hemos tenido reuniones en la Secretaría de Gobierno donde determinantemente nosotros, siendo respetuosos de los derechos y que también tienen este grupo de personas que están inconformes, de promover lo que crean conveniente, fuimos claros en el sentido de que el gobierno municipal tomaría la posesión porque es un espacio municipal, es un campo deportivo que es bien conocido por todos, no nada más de Tlatloquitepec, sino de los municipios cercanos. Y bueno, tan es así que nosotros en esta última reunión enfocamos lo que nuestro gobernador hizo que de propia mano entregó al presidente municipal el título de propiedad, el cual está debidamente inscrito en el registro público, por lo cual, por obvias razones, en términos de ley, genera derechos para el gobierno. El espacio, insisto, más allá de que sea un espacio público, los documentos hablan y hoy en día el gobierno municipal cuenta con el título de propiedad expedido, insisto, por el gobierno del Estado. Comentarte que sí, que lastimosamente nosotros, insisto, siendo respetuosos de las garantías de todos los ciudadanos y sobre todo comprometidos con lo que es la paz, la tranquilidad y la gobernabilidad, nosotros tomamos posesión de manera pacífica. En ese sentido, al tomar posesión, nosotros por Ministerio de Ley estamos obligados a informarle a nuestro inspector. En ese sentido, se le informó que existían las minutas de trabajo en gobernación, se le informó que hay un título de propiedad y se le informó también el acta de cabildo que suscribió el gobierno municipal, donde se faculta que se tome posesión de dicho predio. Lastimosamente comentarles que, pues al final de cuentas, hay ambiciones e intereses de terceros que ponen en riesgo a las personas. Claro, se vale hacer la lucha, pero una lucha justa, con ideales, con principios, no exponiendo a la gente, a los niños, a las personas de la tercera edad, porque al final del día ellos son los que generan violencia. Los malos entendidos se generan en razón de que ellos no saben proponer las cosas y no saben acercarse a las autoridades correspondientes. Comentarte que incluso al día de hoy, pues Derechos Humanos trató de intervenir, se agradece que ese organismo autónomo esté representando y velando por los derechos humanos, pero tan es así que al dar nosotros esa explicación de las circunstancias de modo, tiempo, lugar, Derechos Humanos no pudo ni siquiera formular una queja. De igual manera, comentarles a la ciudadanía en general que nosotros somos respetuosos de la ley, por encima de la ley nada. Ese sí es un mensaje efectivo y duro, porque si bien es cierto, las personas tienen el derecho a inconformarse, yo aplaudo que se hayan acercado ante un juzgado federal y al final del día ellos tienen ese derecho de acceder a la justicia, pero el ayuntamiento, insisto, podrá proponer su defensa y esgrimir argumentos para ver la validez sobre la posesión del inmueble. Hoy en día el papelito habla, el documento está inscrito en el registro público de la propiedad, tenemos ya como tal la posesión, y al final de cuentas es lastimoso que una persona genere toda esta violencia y sobre todo que una persona se beneficie de algo que no es suyo, que es del pueblo y para el pueblo.